¡Qué padre que además de ser primas, somos vecinas! No sabes cuánto te extrañé en la fiesta de Navidad con mi mamá y mi abuelita. La abuela hizo el pavo con cebolla que tanto te gusta. ¿Cómo que lo hizo? Sí, pero yo te guardé y lo congelé. Cuando te lo comas, hasta te vas a chupar los dedos. Oye, Griselda, ¿crees que le vaya a gustar el regalo a nuestra abuela? Claro que sí, Angie, ya lo verás. Es un recuerdo del viaje que hice en Diciembre a La Paz. ¿Y qué más hicieron en La Paz, Griselda? Ay, pues muchas cosas, Angie. Ay, cosas que yo también quiero escuchar, así que ahorita nos cuentas a las dos. Abuelita, muy feliz cumpleaños. Ay, mi hija, gracias, gracias. Mira, abuelita, tu regalo de cumple es de las dos. Ay, muchas gracias, dame mi abrazo. Ay, qué me trajeron a ver. ¿Recuerditos de La Paz? Ay, mira, para mi cabecito. Ay, qué belleza. Ahorita platicamos cómo les fue en su viaje en lo que llegan sus mamás. Pues La Paz es una ciudad muy bonita, ¿eh? Y hasta me quería quedar. ¿En serio? Sí. ¿Qué creen? Que mi viaje de luna de miel con su abuelo fue en La Paz. ¿En serio? Ay, gracias, mamita. Ay, gracias, mi vida. ¿Qué abrazos? Ay, gracias. Seguro les estabas platicando de nuestro viaje a La Paz, a Todos Santos, a Pescado, a Cerritos. ¡Ajá, claro! ¡Gricelda, amiga! Ay, Angie, Griselda. Amigas, no saben cuánto las extrañé en las vacaciones. Nosotras también. ¿Tú qué hiciste en las vacaciones, amiga? Porque yo me fui a La Paz. ¿Qué? ¿De verdad? Ay, qué padre. ¿Se fueron las dos? No, solo Griselda y mi tía Lorena. Yo me quedé aquí, pero me la pasé muy bien con mi mamá y mi abuelita. No manches. Vean ese chavo. Pero sí es un cuero de niño. Qué guapo es. Apartado para mí. Apartado para mí. No puede ser. Si te pareciera que se pusieron de acuerdo para decirlo. ¿En qué salón irá? No lo había visto antes. Hola, soy Daniel Iturbe. Vengo de Monterrey. Me gusta mucho bailar, salir con mis amigos. Mi deporte favorito es el voleibol y ya me aceptaron en el equipo de la escuela. Y deseo que todos sean mis amigos. Pues muy bien. Niños, espero que lo apoyen y que le ayuden con sus materias para que se ponga al corriente. Daniel, tu lugar es allá atrás. Por favor, incorpórate a la clase. Hola. Bienvenido, Daniel. Yo soy Griselda Carrasco y estoy encantada de pasarte los apuntes. Yo también, Daniel. Soy Angie Montijo y soy la mejor de la clase. ¿Te lo puede decir la maestra? Bueno, 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 ya. Luego se ponen de acuerdo a ver quién le pasa los apuntes. Vamos a empezar la clase, ¿sí? Buenos días. Buenos días. Por favor, Lorena. Necesito que me pase todos los documentos enviados en el mes de diciembre a la empresa del norte. Y pásenme limpio estos borradores. Sí, señor. ¿Eh? Urge. Sí. O hago una cosa o hago la otra. Ay, yo te ayudo, Lore. Lo mejor de trabajar juntas es que podemos echarnos la mano y terminar más pronto el trabajo. Lo mío es mucho, pero voy muy adelantada. Así que, mientras tú vas por los documentos, yo me aviento las cartas. ¿Ah? Sí. Sí, claro. Muchísimas gracias. Ay, y para eso somos hermanas. La sonrisa que tiene. Y esos ojos. ¿Qué ojos? Y ahí viene. Y sí, Daniel, no solo les gusta a ustedes. Miren cómo tiene a todas. Hasta mí. Pero él va a ser mi novio. No, va a ser mi novio. Pues vemos a cuál de las dos le hace caso, prima. ¿Va? Va. ¿A dónde, Daniel? A la cafetería por unas jícamas con chile y limón que se me antojaron. Yo te las compro. ¿A cuál de las dos le hago caso? A mí. A mí. A mí. No a mí. Qué gran conflicto. Las dos me caen muy bien y como no quiero hacer sentir mal a ninguna de las dos, mejor las jícamas me las compro yo. Las veo en el salón. Así no vamos a saber cuál de las dos le gusta, prima. Si las dos le echamos montón, a ninguna nos va a ser caso y la otra va a ser la ganona. Eso sí que no. Así que te propongo algo. Cada una le va a hacer la luchita por su lado. Que gane la mejor. ¿Te la dé? Pero que la pelea por él sea limpia, honesta y sin trampas. Y cuando él se haga novio de una de las dos, la otra se quita. Y tan primas y tan amigas como siempre, ¿va? Está bien. Va. Ahí viene ya, Daniel. La que primero pega es la que gana. Así que ahí voy. ¿Qué tal, Daniel? Yo bien puesta para pasarte los apuntes y todas las dudas que tengas sobre las materias. ¿Nos podemos ver hoy? ¿Tienes entrenamiento de voleibol? Sí, a las tres. Bueno, sirve que te veo entrenar. A mí me gusta jugar mucho a voleibol. ¿En serio? Sí, pero nunca lo he practicado y muero por hacerlo, por jugar. Pues ya se te dio. Si vienes en la tarde, yo te enseño mientras tú me pasas los apuntes, ¿va? Vale. Perfecto. Adiós. Pues me voy. Hola, Daniel. Hola. ¿Para qué soy bueno? Bueno, solo quería saber si quieres que nos veamos hoy en la tarde para pasarte los apuntes. Híjole, me gustaría mucho, pero no puedo. Hoy tengo cosas que hacer. Podría ser mañana. Sí, claro, Daniel. Bueno, pero dame tu cel, porque si me desocupo, pues te hablo. A ver. No, no, no. ¿El 044? Ajá. ¿5 a 5? ¿Y cómo te fue con Daniel, prima? Pues no sé. Le dije que si nos veíamos hoy en la tarde, pero me dijo que no podía. Y bueno, solo me pidió mi número de celular. ¿Y a ti cómo te fue? Bueno, a ti te pidió tu número, pero a mí me bateó. Pues, ¿quién es Daniel, eh? Un chavo que entró ya en nuestro salón, güey. Y es muy guapo. ¿Y qué es eso de que si tú y yo que a ti te pidió, que a mí, que qué? ¿Qué es eso? Es que a mi prima y a mí nos gustó. Y pues decidimos conquistarlo para ver a cuál de las dos nos hace caso. Pues creo que no es nada bueno que a las dos les guste el mismo niño, ¿eh? Van a terminar saliendo muy mal, niñas. No, abue. Es un juego. Y bueno, la que pierda, pues se hace a un lado. ¿Verdad, prima? Por hoy ya terminaron el entrenamiento. Nos vemos mañana. Ahí te buscan. Sí, ya sé, pero entre más se da una a desear, pues más locas se vuelven ellas. Eso sí. Cris, qué bueno que viniste. Por nada del mundo iba a fallarte, Daniel. Te dije que me gustaba mucho el voleibol. Pues ven que tengo mucho que enseñarte. El voleibol es un juego que me apasiona mucho. Sí que eres bien alegre, abuelita. Ay, claro, hija, la música es la medicina de los pobres. Alegre el alma, ¿eh? Eso sí. Oye, abuelita, ¿y por qué decidiste venirte a vivir con nosotras en lugar de irte a vivir con la tía Lorena? Ay, pues, porque mis dos hijas son muy diferentes. Mi hija Irma me deja poner la música a todo volumen y Lorena es más tranquila. Ella no es tan tolerante como Irma. Además, ¿para qué la voy a mortificar allá si aquí estoy muy a gusto, ¿no? Vamos a bailar. Abuelita, es Daniel. Déjale contesto y ya después pones tu música, ¿ok? ¿Qué? ¿Hola, Daniel? Creí que ya no me ibas a llamar. Sí, estoy muy bien. ¿Y tú? Oye, ¿qué crees que me pasó ayer? ¿Qué? Me habló Daniel por teléfono. ¿Y lo viste? No, solo hablamos por teléfono, pero hablamos un buen. Mira, o sea que ya me llevas ventaja con él. Me voy a tener que aplicar, Porque si no me la vas a terminar ganando tú. Es tan lindo. Es una voz hermosa. Ya está, siento que lo amo. Sí lo creo. ¿Ya estás lista, hermanita? Listísima. Ay, qué buena. Buen día. Que tengan buen día. Gracias, mamita, gracias. Nos vemos. Que les vaya, sí. Vamos, adiós, abuelita. Que les vaya muy bien y que la virgencita de Guadalupe me las cuide. Ahí está Daniel y luego, luego esas abejas sobre la miel. No puede ser. Voy con él, prima. Y no me digas que no, que tú ya me llevas ventaja con él. Así que ya me voy. No, sí, está bien, pero solo tienes 15 minutos porque los otros 15 minutos del recreo son para mí, ¿ok? Sí, sí, sí. Como el tiempo está corriendo, ya me voy. ¡Órale! Abejas. Lleguenle a su colmena que este pastelito es mío. ¿Pastelito? Sí, pastelito. Oye, que ayer le hablaste por teléfono a mi prima. Sí, pero fue por cortesía. Mmm, ok. No le vayas a hacer caso a ella, ¿eh? No, ni me gusta. Bueno, te veo en la tarde en el entrenamiento. Te lo dije, a mí rápido me despacha. ¿Vas tú? Sí. Suerte a ti. Hola, Daniel. Platicamos, sí. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Sí, sí. 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 Gracias.